Cometiste un grave error Hermanos con caricias me castigan en mis recuerdos que agonizan y revuelven las heridas de tu amor Tal vez a mí me duele no tenerte, pero no sé quién le miente a tu propio corazón Si fuiste tú la que elegiste otro amor Cambias por él, que ni sabe lo que fue hacerte el amor por primera vez Ni se imagina que cuando lo besas piensas en mí, aunque algo no entendí Si no hubo razón ni una explicación para terminar él conmigo así Admítelo, cometiste un grave error Tal vez a mí me duele no tenerte Pero no sé quién le miente a su propio corazón Si fuiste tú la que elegiste otro amor Cambias por él, que ni sabe lo que fue hacerte el amor por primera vez Ni se imagina que cuando lo besas piensas en mí, aunque algo no entendí Si no hubo razón ni una explicación para terminar él conmigo así Admítelo, cometiste un grave error Si fuiste tú la que elegiste otro amor Cambias por él, que ni sabe lo que fue hacerte el amor por primera vez Ni se imagina que cuando lo besas piensas en mí, aunque algo no entendí Si no hubo razón ni una explicación para terminar él conmigo así Admítelo, cometiste un grave error Y cometiste un grave error Cometiste un grave error